¿Qué tal profesor? Soy el alumno Kevin Milán Franco Bustamante. Vamos a hablar del mapa mental, de lo que me apasiona. Como ha podido observar en los deportes, me apasiona el fútbol. Creo que es el lugar donde yo me siento libre. O sea, mayormente después de terminar las clases del colegio, me iba a entrenar fútbol y jugaba. Y eso era el momento donde yo me sentía más libre. O sea, donde yo podía, de toda la mañana y la tarde que estudiaba, tipo en ese momento es donde yo me podía sentir relajado. Ahí está, relajado. O sea, olvidar un poco el colegio, de los temas, de las tareas y las prácticas, a jugar y sentirme libre. Vale, y bueno, también me gusta bailar. La verdad que bailo de todo, aunque no sé bailar mucho algunos bailes. Porque ahora, en 2022, existen una infinidad de bailes. Y que tú dices, wow, quiero aprenderlo. Y te llama la atención. Bueno, yo sé lo clásico. Salsa, se podría decir. Rayetón. Como que rayetón no se aprende para bailar porque, bueno, ya todos sabemos. Y este... Bachata, como que más o menos. La verdad no me llama tanto la atención. Y bueno, más que todo, salsa. Creo que es lo primordial que... O más decente que se... Puedes... O sea... Vas a una fiesta, a un lugar, a una reunión familiar, este... Y lo primero que puedes invitar a salir a una chica o hablarle es invitarle a bailar una salsita, creo yo. Y obviamente te lo va a aceptar. Y si no te lo acepta, ya estás muerto. Pero ya hay eso. Y bueno, este... Cocinar... También no es muy fuerte cocinar, pero... Es bueno aprender de todo. Mayormente yo no cocino porque... Mi mamá tiene una sazón buenísima. Pero... Mayormente a veces... La observer y todo eso... Para ver qué tal si algún día, este... Mi mamá siempre me dice, este... Hijo, tú... Toda la vida no vas a estar conmigo, quizás hagas tu vida y todo eso. Este... Tienes que aprender a cocinar y todo eso. Saberlo tú mismo. Y yo creo que está bien. Creo que... Todos deberían aprender a cocinar al menos algo. No voy a decir que... Que no sé, pues... Que vas a cocinar algo súper difícil. Pero... Pero... Cocinar algo que... Que no sé... Un arroz con polio, un talladarín... Talladarín fideíto. Haces este... La cremita y toda la salsa. Y queda... Aunque ahora... Es más... ¿Cómo se dice? Ya no es a la antigua hacer este... Algunos condimentos. Porque ya vienen los condimentos. Ahora he visto que... Para hacer un talladarín solamente, bueno... Calienta los fideos y todo eso. Y hay salsa... Hecha ya para solamente combinar con los talladarines. Y como en la actualidad... Como va avanzando, ¿no? Eso que ya no... Condimento que vas... Este... Al mercado y compras tu preparado. Obviamente ya no. Ahora ya hay eso. Pero bueno. Cada uno con... Con lo suyo, ¿no? Bueno, ahí va más. Este... Uno que me falto poner en el mapa mental. Fue ir a la playa. Este... Mayormente en verano. Yo, este... Vivía en Barranco. Y se me facilitaba... Ir a la playa súper rápido. Llevan diez minutos con una combi. Que me dejaba rápido. y la playa es fenomenal, con el sol y todo, excelente, y la familia también te relaja en la playa, vas con tus amigos, te metes todo, es relajante, relajante, y con la familia súper mejor, y bueno, eso sería todo, creo que me pasé de minutos, pero hablar de estos temas como que me gustan, me gustan, no quisiera hablar más, profesor, pero creo que lo voy a prestar, ya hoy son cinco minutos, y no sé, en la UI quedan dos, pero bueno, eso sería todo, así es.